A ver gente, no sé si ustedes lo recuerdan, pero hace más o menos un mes yo hice un video en el cual me gastaba 300 dólares en la página Tienda Mía. No solo eso, porque esto es algo que yo ya hice anteriormente, ya gasté plata en Tienda Mía, ya me lo pedí, ya les mostré cómo me llegaba por correo privado y toda la bola. Pero esta vez, no sé si ustedes recuerdan, hice algo diferente. Me pedí varios artículos en un solo pedido e hice el envío por medio de correo argentino. Y yo acá rezando por que llegue ese pedido. Y gente, el pedido llegó. Así que hoy, en este video, les voy a mostrar en qué situación llegó el paquete, cuánto tardó, cuánto me cobraron en la aduana y toda la bola esta que tengo que pagar, obviamente, por haberlo pedido por correo argentino. Si me llegó en buen estado, si Tienda Mía me ayudó, todo, todo, todo se los voy a contar en este video. Experiencia 100% real con pruebas, así que pueden observarlo. Primero que nada, les quiero comentar que si no vieron el video anterior, pueden ir a verlo a la i que está acá arriba de información. Pueden ir a ver ese video en el cual hago la compra para que ustedes vean cómo se hace la compra. Y que no cometan errores. Yo les tiro un par de tips para que ustedes puedan elegir bien las cosas que van a elegir, que van a comprar y en qué tiendas lo van a comprar. Y por si te interesa, también tengo un video en el cual te cuento mi experiencia comprando en Tienda Mía, pero haciendo el envío en courier privado. O sea, por DHL, que Tienda Mía se encargue de absolutamente todo. Que obviamente es más caro, pero también tiene más comodidades. Así que también tenés el video acá arriba en la i por si querés observarlo. Pero en esta oportunidad, no te olvides, va a ser con envío por correo argentino, que ya sabemos cómo es. Pero por suerte creo que salió todo bien. Bueno, ahora les cuento. Entonces, pasemos a los datos. Bien, gente. Acá en este papelito me anoté todas, pero todas las fechas específicamente en las cuales fueron pasando las cosas. Obviamente también les voy a mostrar las pruebas para que vean que no les estoy mintiendo. Cómo fueron pasando las cosas, como para que ustedes vean más o menos los tiempos en los cuales se maneja Tienda Mía más correo argentino. Y aparte de esto, cuánto me salió los impuestos de importación, de aduana y toda esa bola. Aparte de eso, les voy a mostrar que me llegó el paquete, banquen. Claro, que básicamente es casi que lo más importante. Bueno, yo obviamente ya lo abrí porque quería ver que había llegado todo bien. Pero la verdad llegó bastante, bastante bien. O sea, no está ni golpeado, no está demasiado golpeado, no estaba abierto ni nada por el estilo. Obviamente no les voy a mostrar muy de cerca porque tiene mis datos. Pero les voy a pasar a mostrar las cosas que están adentro, que llegó todo bien. O sea, todo cerrado, sellado. Bueno, como pueden ver, me llegó el micrófono Duo que había comprado. Ustedes lo vieron. Me llegó el stand de monitor. Voy a sacar esto porque me está molestando mucho. Me llegó el stand de monitor, que lo pueden ver acá. Yo había comprado un brazo de monitor doble, blanco. Y me llegó perfecto. Esta caja pesa un montón, así que yo creo que la mayor parte de lo que pesa el paquete era solamente de esto. Después me llegaron los switches, los creamy, que también había pedido. Muy buen estado, o sea, la verdad que joya. Todo súper bien. Obviamente no me los voy a poner a contar a ver si son la cantidad específica. Pero está súper bien. Y por último, como pueden ver, el cable para el Oculus. Así que está todo perfecto. Es exactamente el pedido que hice. Perfecto. No tengo nada que quejarme. Ahora vamos al tema de cómo sucedió todo. Muy bien, gente. Entonces yo el 11 de noviembre hago la compra en la página de Tienda Mía. Ustedes pueden ver el video que les comento que hice la compra. Cómo hice la compra y absolutamente todo. No se lo pierdan. Y les comento que si ustedes quieren hacer alguna compra, pueden utilizar mi código YULIKOBIAN para la primera compra, en la cual van a tener un lindo descuento. Así que se los recomiendo. Perfecto. Ese mismo 11 de noviembre a mí me llegó un mail de que las cosas estaban viajando para el depósito de Miami. Tienda Mía tiene un depósito de Miami de donde salen absolutamente todos, ¿no? Todos los pedidos. Entonces ellos tenían que lograr que estas cuatro cosas llegasen primero al depósito de Miami y de ahí iban a salir para Argentina. Perfecto. Una vez que ya tuvieron las cuatro cosas ahí en el depósito de Miami, directamente salió para acá el paquete. Perfecto. Eso fue lo último que tuve, que fue el 11 de noviembre. Luego de esto, el 24 de noviembre, Tienda Mía me avisó cuál era mi código de envío, o sea, el número del envío, diciéndome que yo ya podía ingresar a la página de Correo Argentino para hacer el aviso de compra. ¿Por qué es importante el aviso de compra? Básicamente porque Correo Argentino te tiene que avisar cuando llega el producto para que vos pagues los derechos de importación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los tenés que pagar vos? Si vos pagarás el envío por courier privado de Tienda Mía, ellos se encargan de hacer toda esta gestión, de pagar los derechos de importación, etcétera, etcétera, y por eso a vos te sale más caro, al fin y al cabo, comprar con ese método de envío. Si vos compras en Tienda Mía con el método de envío Correo Argentino, que es bastante más barato, vos te vas a tener que encargar de hacer la declaración jurada, el aviso, pagar los impuestos cuando llega al país y todas esas cosas, te encargas vos. Básicamente un courier privado. Entonces, ¿por qué necesitamos hacer el aviso de compra? Porque si vos haces el aviso de compra, una vez que llega a la Argentina, directamente Correo Argentino procesa el paquete y te envía un email diciéndote cuánto es lo que tenés que pagar de derechos, de importación y de aduana. Si vos no haces esa declaración anteriormente, o sea, mejor dicho, aviso de compra, lo que va a suceder es que, obviamente, Correo Argentino hasta ese momento no sabe que vos hiciste una compra, simplemente le llega un paquete a tu nombre y tiene que enviar a tu casa un telegrama, lo cual hace que todas las fechas se vayan retrasando, porque imagínate que tienen que imprimir el telegrama, enviártelo a tu casa por correo tradicional, o sea, por correo que viene el chabón a tu casa y te entrega una carta. Entonces, ustedes imagínense que todo eso toma mucho más tiempo que simplemente enviar un email. Por eso les recomiendo que, en cuanto Tienda Mía les avise, ustedes hagan el aviso de compra, así todo esto se agiliza muchísimo más. Nada más pasaron cuatro días, el 28 de noviembre, Tienda Mía me envía otro email avisándome que mi paquete ya llegó a la Argentina y que, en un par de días, el Correo Argentino, una vez que termine de procesar ese paquete que le acaba de llegar, me va a enviar un email que tengo que hacer la declaración jurada. Y acá tengo que decir que el Correo Argentino se tomó un par de días para enviarme ese email. O sea que, si me hubiera tenido que mandar la carta a mi casa, hubiera tardado, no sé, yo creo que una semana más. El día 7 de diciembre, o sea, la última notificación que yo tuve de Tienda Mía fue el 28 de noviembre. El 7 de diciembre, a mí me llega un email a mi casilla de correo de parte de Correo Argentino diciéndome que tengo que hacer la declaración jurada. Diciéndome, en este caso, que me llegó un paquete y que estaba en aduana porque tenía que pasar por una revisión personal, por así decirlo. Y yo tenía dos opciones, o darle permiso al Correo Argentino para que ellos revisen el paquete y, o mejor dicho, la declaración, o que yo me acerque al lugar para ir y levantar el paquete. Y la verdad es que no tenía ganas de ir hasta allá, me queda muy, muy lejos. Entonces le di permiso al Correo Argentino. A mí me llegó la caja totalmente cerrada y sellada, tal como la mandó Tienda Mía. Entonces yo creo que en ningún momento abrieron mi paquete para chequear si la declaración jurada iba igual que el paquete. La verdad no sé qué es lo que hicieron porque no lo abrieron. Tal vez pasó por un escáner, no lo sé. Pero básicamente no tuve que hacer nada. Simplemente hice la declaración, como me habían dicho. Obviamente todo en base a los datos que me había pasado Tienda Mía, porque Tienda Mía te envía un email diciéndote para hacer la declaración estos son los datos. Y te manda cada uno de los ítems que vos compraste, cuánto salió cada uno de los ítems, cuánto salió el envío. Absolutamente toda la información te la da Tienda Mía para que vos vayas a la declaración. Lo pongas exactamente igual y no haya ningún problema. Perfecto. El 7 de diciembre hice mi declaración y un par de días después, el 12 de diciembre, recibí el paquete acá en mi casa por medio de Correo Argentino. O sea que básicamente toda esta volada, comprar cuatro cosas en Tienda Mía por Correo Argentino, que yo pensé que iba a ser mucho más tardado, o sea que realmente iban a llegar las cosas en dos meses en mal estado y que iba a ser un problema. Llegó todo en un mes, incluyendo, o sea, solo ese mes, incluyendo el tiempo que se tomó el Correo Argentino, mandarme el email, todo el tiempo que se tomó para después para repartir el paquete acá en mi casa. O sea, todo, todo, todo tardó solo un mes. O sea, me parece una cosa totalmente copada. De Estados Unidos a mi casa en un mes por Correo Argentino. Perfecto. Ahora bien, ¿cuánto me salieron los impuestos? Estos famosos impuestos que yo les digo que me dijeron una vez que yo hice la declaración jurada, obviamente vos completás toda la declaración y al final te dice cuántos que tenés que pagar de derechos de importación. Bien, yo de derechos de importación tuve que pagar aproximadamente 20.700 pesos. Les voy a dejar acá el extracto de banco para que ustedes vean que lo pagué. Bueno, lo pagué con débito, me generé un BEP y lo pagué con débito. Algo así como 20.000 y pico de pesos, ¿sí? Acá lo tienen. Eso es lo que me costó importar estas cosas a la Argentina. Tiene que ver con el peso, tiene que ver con la declaración de cuánto salió cada uno de los productos, tiene que ver con el tamaño, etcétera, etcétera. Sí, no les voy a decir que me costó ver ese número al momento de pagar, pero bueno, gente, o sea, eso es lo que sale importar cosas o traer cosas acá a nuestro país. Así que bueno, gente, este tipo de videos los hago para que ustedes vean que es una experiencia real, que las cosas están acá, que me llegaron por medio de tienda mía, les muestro todas las cosas. Para que ustedes vean que cuando yo les recomiendo algo es que realmente lo probé, es que realmente me funciona y no lo digo al azar. Obviamente ha habido bastante gente que ha tenido problemas con tienda mía, muchas veces tal vez por no saber comprar bien, en qué tiendas comprar y en qué cosas fijarse a la hora de comprar. Yo todo esto siempre lo explico en los videos en los que hago la compra, así que por eso los incentivo a que lo vayan a ver, porque les tiro muchos tips que son importantes a la hora de comprar y a la hora de elegir el producto y a quién comprárselo, porque ustedes saben que tienda mía compra cosas por Amazon o por eBay o por Walmart y ustedes saben que en Amazon hay varios vendedores diferentes, entonces por ahí estamos comprando algo que no está verificado, por ahí estamos comprando algo que tiene poco stock y esas cosas siempre son un problema. Entonces tratemos de por ahí seguir los consejos que yo les doy al momento de comprar, prácticamente porque he comprado varias veces ya va, esta es la cuarta vez que compro en tienda mía y nunca tuve ningún problema porque obviamente sigo los consejos que yo misma hago, así que se los recomiendo también y si tienen algún problema siempre está atención al cliente o pueden ponerlo acá abajo en los comentarios si ustedes quieren tal vez tienda mía lo ve o no, no lo sé porque este no es un video esponsoreado y bueno, ese fue todo el video entonces, la verdad salió todo muy bien, aunque haya sido por correr argentino que no son de mi mayor amor, pero bueno si alguno de ustedes quiere comprar en tienda mía no se olvide de que puede utilizar mi código de descuento que es Yulicovian y van a tener un lindo descuento aparte de eso, obviamente ustedes me pueden seguir en Instagram yo siempre estoy tirando alguna novedad si hay algún descuento, si hay alguna cosita piola yo se los tiro por ahí, así que bueno muchas gracias por haber visto este video espero les haya gustado y nos vemos en el próximo chau chau